¿Qué le dijo la cisterna a Devani? Señorita, ¿cómo es que llegó aquí, si usted es una niña de casa? Sí pero yo solo quería divertirme sanamente sin restricciones. Pues ahora se va a divertir sanamente sin respiración. No atraigas lo que no quieras, puras buenas vibras, puras buenas vibras.